Este fin de semana habrá distintas actividades culturales en la ciudad donde se destacan el Cañada Multimarcas en la Plaza San Martín. La visita del ex arquero Carlos Navarro Montoya con su charla-dissertación y la llegada del reconocido actor Gastón Pauls, quien hablará sobre concientizar sobre el no uso de drogas y estupefacientes. Tenemos una agenda cultural muy amplia, como siempre, en donde además, si el tiempo nos acompaña, vamos a tener una linda jornada al aire libre. Ya estamos haciendo desde hace un tiempo nuevamente distintas actividades en Plaza San Martín o en el Centro de la Juventud o en el Pasaje Escalabrín y Ortiz, en donde la gente puede encontrarse cada fin de semana con microemprendedores, artesanos y con distintas actividades y ferias que llevamos adelante. En el caso de este fin de semana vamos a acompañar un taller conferencia que trae a la ciudad una empresa privada que es Reto Fútbol, en donde vamos a poder compartir una charla o taller conferencia, como lo dije, de Carlos Navarro Montoya, el mono Navarro Montoya, quien estará en el Auditorio Santa Cecilia hoy a las 18.30 horas. Y como siempre, nosotros acompañamos cada una de las actividades y estas que tienen que ver con el ámbito del deporte, sobre todo del fútbol. También el día sábado a las 18.00 horas aproximadamente se van a empezar a concentrar en Plaza San Martín todos los autos, motos que van a ser parte de esta quinta edición del Cañada Multimarcas. El Cañada Multimarcas es un evento que trajo como propuesta Guille Gómez hace unos años atrás, que ahora se había tenido que cortar a raíz de la pandemia, pero que por suerte podemos nuevamente ofrecerla en nuestros espacios públicos. Ese espacio elegido siempre ha sido, y lo será en esta oportunidad también, la Plaza San Martín, alrededor de dos calles que circundan nuestra plaza, van a estar expuestos todos estos autos y motos de distintas marcas, no es algo específico, por eso el nombre de la muestra. También estarán los microemprendedores, distintos stand de ventas relacionadas a lo motor, y algunos espectáculos de rock sobre todo, donde va a estar Maníaco, Despedazados, que van a estar ahí presentándose en uno de los escenarios. Continúa el día domingo y se van a entregar algunos premios también. Como les dije, agradecemos a Guillermo Gómez, que siempre piensa en la municipalidad, para llevar adelante este evento que es muy colorido para toda la ciudad y seguramente se va a llenar de gente. Repito, el sábado a las 18 comienzan a llegar las unidades y el domingo 18 sería el evento propiamente dicho. También el día domingo, pero esto ya es más específico, sobre todo para la gente de teatro o para la gente que se dedica al clown, nosotros tenemos en nuestra ciudad un grupo que se llama Cañada de Clown, que nos acercó una propuesta y es una masterclass de clown que está a cargo de Gabriel Chamé Buendía. Él va a venir a hacer esta capacitación aquí, en Casa del Bicentenario, comenzará a las 11 de la mañana y va a terminar aproximadamente a las 19 horas. Que en ese momento también, dentro de este masterclass, el profesor va a presentar su libro que se llama El latido del presente. Y luego, el día domingo, a las 10 de la mañana en el Teatro Verdi, vamos a recibir a Gastón Pouls, como todos sabemos, o para quien no lo sepa, les comentamos que Gastón Pouls es un actor de nuestro país, que, bueno, se distinguió por distintas presentaciones artísticas, pero en un momento de su vida tuvo complicaciones muy grandes con respecto al consumo de drogas. Y él está recorriendo todo el país, haciendo charlas para que se concientice sobre el no uso de drogas y estupefacientes en general. La charla va dirigida a alumnos que van de quinto y sexto año de la secundaria de todos los establecimientos de nuestra ciudad. Pero vamos a tratar de filmar la charla o ver si la podemos pasar, también estamos ahí viendo con el contrato si lo podemos hacer, para que pueda ser aprovechada por toda la población en general. Esto será, como les dije, el lunes desde las 10 de la mañana en el Teatro Verdi. ¡Gracias!